Ahora que ya despertamos, conviene decir que hemos sido testigos de un evento sobrenatural, milagroso, casi bíblico, y posiblemente no nos dimos cuenta. Solo así se explica que, acompañado por este fútbol local que produce un crack por década, cuyos clubes símbolo son fábricas en ruinas y los vigilan contados directivos con estudios de gerencia, la selección peruana haya cumplido el sueño negado por años. Ganar. Una clasificación al Mundial, una final de Copa América, pero sobre todo este unánime prestigio continental. Y aunque hay decenas de nombres involucrados, el más importante acaso Juan Carlos Oblitas, la gestión de estas carencias y su traducción en un milagro futbolístico le pertenece a un hombre, Ricardo Gareca, el señor de los milagros. Ahora que ya despertamos, y que su futuro depende precisamente de que aquellas estructuras, las que sostienen a la selección, se transformen de raíz, sirva este breve espacio para decirle gracias, otra vez, por los resultados conseguidos, los goles gritados y la frágil burbuja en la que nos permitió estar, que a veces parecía de detergente y otras de hierro. Porque al cabo de 96 partidos como director técnico de la selección peruana, el ciclo más largo de la historia, Ricardo Gareca fue mucho más de lo que su sueldo obligaba. Líder de unos muchachos en los que nadie creía y que se tiraron de cara por su equipo como si aún fueran amateos. Político, cuando habló de nuestra peruanidad y nos hizo repensarla, desde la primera vez que pisó el aeropuerto y se fastidió de ver tanta gente caminando con camisetas de otros países. Y rostro, finalmente, de la única buena noticia que apareció durante siete años en los diarios, la radio y la televisión. Seguíamos sus conferencias de prensa como si fueran auténticos mensajes a la nación. Porque la verdad, qué difícil es sentirse orgulloso de ser peruano en estos tiempos. Pero qué fácil era cada vez que este señor salía con sus pelos de Rolling Stone y su barba de profeta y decía que lo éramos. ¡Gracias!